Bueno, en la radio ya hicimos la contratación para la compra de los equipos, así que bueno, estamos esperando la entrega y ya la ha armado el lugar, ¿no? ¿Dónde va a funcionar? Va a funcionar allí en el Centro Cultural, digamos, hasta que te encuentro un lugar mejor, pero en principio funcionaría allí, y va a funcionar, la idea es que en junio, o sea, está bien que tenemos las elecciones, pero... ¿Ustedes en las elecciones? Sí, no creo, no creo porque bueno, se generarían varios inconvenientes, hasta llevarla a cabo, bueno, la idea es que se realice de la mejor manera, ¿no? Pero bueno, seguro, bueno, viste los tiempos, tenemos la fiesta ahora el 25 de mayo, en unos días, entonces también estamos trabajando con eso, son varias las cuestiones que tenemos, y un mes antes de las elecciones no se puede hacer ningún tipo de inauguración, y como yo lo he dicho en otras oportunidades, las obras estas las hemos venido haciendo, lo que se puede inaugurar antes y inaugurar antes, y lo que no quedará para después, porque hacer las cosas así, a las apuradas, o... No, no... Un efecto contraproducente, a veces. Un efecto contraproducente, o sea, la gente acá ha visto que las cosas se han venido haciendo en el transcurso de los años, bueno, ahora estamos en la etapa final de algunas, en otras al término medio, y lo que se inaugure antes, o sea, lo que se puede inaugurar antes y inaugurar antes, y lo que sea después, después, no es algo que nos quite el sueño, ¿no? ¿Y del personal para la radio o aún? No, 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 todavía no, estamos... Se han hecho una serie de talleres, viste, la idea es... de a poco ir armando algo, tampoco contamos con un presupuesto... importante para este medio, sino la idea es que sea bastante a pulmón y que la gente se esfuerce, las instituciones participen sobre todo, los colegios, las diferentes instituciones intermedias del pueblo para construir este radio, ¿no? Música